¿Cómo te está yendo en el día? Bien, bien, bastante bien. Hay muchos servicios, ¿no? De la mañana normalmente desde las 5 y media de la mañana hasta las 11 y media, 12, es un horario donde se mueven los estudiantes y los trabajadores. Y la verdad hay mucho movimiento en la mañana. Oye, ¿y cómo es una historia de chofer? ¿Has vivido algo que te hace pensar mucho en la importancia de tu trabajo? La verdad he tenido anécdotas, tengo, se pone así que de 20 a 25 todos los días. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos una. Bueno, si podemos hablar de una de las últimas que, pues más me, más que nada más me saca de los valores de un chofer, de un servidor público. Y es un joven que, desde que se subió, muy amable, me comentó que venía de fuera, que venía de Cancún, que sus papás hacían el esfuerzo para que vengan a, pues a trabajar, a estudiar aquí a Mérida. Y rentaba casa. Y en ese momento, cuando termine de atender, el joven lo dejé y en el siguiente servicio empezó a sonar un número, un teléfono que ni era del siguiente pasajero ni el mío. En ese momento me doy cuenta que tengo un iPhone 7 en el carro. Y le pregunto al cliente si era de él. Me mostró dos de sus teléfonos y me dijo, no, no es mío. Y ahí empezó la, como que, el comentario de, o la aventura de esa historia, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasó por mi cabeza? ¿Cómo se lo vas a devolver? Porque no sabes, en realidad si era del, perdón, del cliente anterior o de, o de otro atrás, ¿no? No tiene... Estaba bloqueado. Estaba bloqueado el teléfono, estaba, este, zona, tenía un sonido que no es muy normal, tenía una alarma, me imagino que ya habían activado la alarma de seguridad. Y ahí siento que empezó la aventura con el, con el cliente, ¿no? ¿Qué pasó por la cabeza quedarte con él? Pues la verdad no, la verdad no. ¿Por qué motivo? Uno, como servidor público, tiene que, uno de los principales valores es la honestidad. Y también te pones en la cabeza, tienes que, para esto tienes que ponerte siempre en el lugar del cliente. Pues es un joven que no es de Mérida, el papá ya hizo un esfuerzo que trabaja, que estudia aquí. Y a su vez, o sea, ves la manera de cómo devolver el teléfono a la persona. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pues una, ahí aprendí varias cosas de tecnología que no sabía, porque me puse a ver la manera de cómo, no desbloquearlos, metíme en alguna red social, en eso me metí a lo que es Instagram, le mandé un mensaje de, por medio de Instagram, y ahí le puse a sus amigos que vi que se estaban conectando. De que si conocían a alguien, algunos de sus amigos, que ahí extravió un teléfono que se comunicara conmigo. Y ni a los minutos me comentó que sí, que ya había... ¿Pero cómo diste con el Instagram? ¿Cómo diste con el Instagram? Simplemente, estaba bloqueada la parte de entrar el teléfono, pero moviendo hacia la pantalla, aparecían las redes sociales, las redes sociales no estaban bloqueadas. Ah, correcto. No estaban bloqueadas. Y en ese momento, le voy a ser sincero, ni yo sabía que había mensajes en Instagram. Aprendí tecnología más que nada y a moverme un poquito más en las redes sociales, ¿no? Y gracias a eso, uno de sus amigos me contactó. Y en el momento de contactar a la persona, le dije, este... Que sí, con mucho gusto se lo devolvía, que se lo iba a ver a casa. Él pensó que me iba a quedar con el teléfono, porque solo le quedaba muy poca pila. Estaba yo por la Andrés García Lavín, en el norte de la ciudad. Me dijo, voy para allá. Pero como el nombre del cliente era uno, y en el sistema, él tiene puesto un seudónimo, pues no era creíble lo que le decía. Le dije, no, lo siento, no te voy a entregar el teléfono que vengas, porque no te conozco. Lo que vamos a hacer es, te voy a llevar el teléfono en donde está, donde está rentando, si tú eres dueño, y con mucho gusto te entrego el teléfono. Y de ahí me fui, hasta el lugar, la verdad, estaba retiradito hasta la colonia industrial, ahí por la T1. Y en fin, le entregué el teléfono, el muchacho estaba con las lágrimas en los ojos, pensando que ya había perdido su teléfono. En el Inter le mandó a su mamá, le pone, te voy a mandar 200 pesos, porque sé que ya no te queda. Entonces uno se pone en su lugar del cliente, del personaje, de la persona, más que nada. ¿Qué fue lo que hice? Le entregué. En eso le agarró y me gratificó. Me dijo, eso es todo lo que tengo, me dice. Dile, no te preocupes, lo más importante de todo esto, lo único que te pido es que así como yo te devolví tu teléfono, que sé que no vale poco, y un teléfono no es el valor económico, sino que todo lo que, toda la información que tengas, y un estudiante ahí guarda, creo que hasta sus trabajos, y los teléfonos de los amigos, los contactos de la familia, tal vez si el papá o la mamá le hablaba, y la preocupación de que no le contesten, haya pasado algo porque no está en su casa, en su tierra. Dile, lo único que quiero que hagas es que cuando alguien, tú te encuentres un teléfono, veas la manera de cómo entregártelo, como yo también entregué a ti. Eso fue todo lo que le comenté al joven. ¿Y cómo te sentiste? Pues, como persona muy bien, satisfecho con haberle vuelto algo que no era mío, que sé que para otras personas tiene un valor importante más que nada. Se siente uno bien como servidor público y como persona. ¿Y qué le recomendarías a tus compañeros? Pues, que hagan lo mismo, lo mismo, que cuando alguien deje algo, es que lo devuelvan, ¿no? Es gratificante como personas, no tiene un valor. Uno. Dos. La imagen de la empresa en la cual yo trabajo, eso no, no, le da credibilidad, le da confianza al cliente de seguir pidiendo servicios con nosotros de la plataforma. ¿Algo de que tengas que arrepentirte en esta anécdota? Algo de que, no, no tengo nada que arrepentirme, porque creo que yo, por mis valores, por lo que me inculcaron desde niño, desde la escuela, de toda la vida, de todos los que he tenido, es la honestidad, y eso fue, para mí lo más importante, ¿no? ¿Tuviste algún premio por ello? No hay ningún, no ningún premio, la verdad no hay ningún premio, pero la satisfacción de haber obrado bien, eso no tiene precio, la verdad, eso es lo que yo pienso, es mi punto de vista, muy, muy particular. Muchas gracias, Rafael. De nada, para seguir.